Dos, tres toques y vamos saliendo. Vale, dos, tres toques, dos, tres toques, eso es, bien. Venga, bien, no cae el balón, no cae el balón, eso es. Cierro bien, buena movilidad de cadera en valla, eso es. Arriba, bien, eso es. Buenas, 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 buenas. Venga a la izquierda, todo es perfecto, buena movilidad, buena movilidad de cadera. ¡Vamos, otra! ¡Lleva, lleva! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!